Ya, oye carnal, yo vine aquí porque tengo una duda A ver, yo se la contesto la duda Es más, mira, tiene que ver con esto ¿Me puedes decir de dónde es la Virgen de Guadalupe? Nuestra Virgen de Guadalupe es del Tepeyac, es mexicana Está en el DF, tenemos su basílica ahí La Villita Y entonces, ¿por qué es la Virgen de Guadalupe? ¿Los de Guadalupe qué Virgen le van a pedir? Ok, la Virgen de Guadalupe ¿Me estás preguntando? La Virgen de Guadalupe Tú eres malo La pregunta te la contesto Ok, la pregunta te la contesto La Virgen de Guadalupe es mexicana Hay una pequeña islita que se llama Guadalupe Pero nunca compares con la grande No, no, no ¿Pero a quién le van a pedir los de la Islita? Los mexicanos somos fieles a la Lupita Los de la Islita, ¿quién crees que le pidan? Tienen que pedirle Yo que a San Martín de no sé quién San Martín de Corre A San Martín de Corre porque son prietos Bueno, está bien Yo porque dicen Hace rato me dijeron Pues es que es la Virgen Morena No, no, no Están más morenos ellos que nosotros Afortunadamente tenemos La Lupita Que es fiel Vamos a ganar Oh, seguro 2-0 2-0 2-0 ¿Y San Martín? Mínimo ¿El Cuau? Don Cuau Don Cuau Don Cuau Don Cuau ¿Eres de aquí de Chicago? ¿Seguro? ¿Y estás feliz porque viene al Chicago Fire? Vamos Aquí estamos Pero estos güeyes del Chicago Fire no ganan nada Bueno, pero yo que ¿Cómo que no? Cuando llegue Don Cuau ¿Sabes cómo se levanta la gente aquí en Chicago? ¡Ay! Así nos levantamos en la mañana Bueno, pues aquí nos vemos en la salida Chévere ¿Quién echar un poquito? Gracias Bienvenidos No, no, no Somos muchos Gracias ¿Sabes quién es Colombia? ¡Cállate! ¿Sabes quién es Colombia? Oye, pues que mencioniste Cuando escuchas ¿Cuau, Tema? ¿Es supposed a ser quizás? ¿Quién echar un poquito? ¿Quién echar un poquito? ¡Cuau! ¡Únito, Tema! ¡Aquí! ¡Dáselo, cuau! ¡Puau, cuau! ¡Dáselo, cuau! ¿Sabes quién es Cuau, cuau, cuau blanco? ¿En serio blanco? Ahorita, si Cuau, cuau, cuau ¡Cacao Fire! Todos son los mejores ¿Cómo te gusta el Chicago Fire? Es bueno para el Fire, pero ser un fan de los Estados Unidos es difícil de apoyarlo. Pero cuando está jugando en el Fire jersey, estoy detrás de él. ¿Sabes quién es el número 10 ahora en el Chicago Fire? ¿Number 10? No, no. ¿Sabes quién es el número 10? ¡Ciérdense! Loco es el número 10 ahora, sí. ¿Quieres estar en Toyota Park? ¿Quieres estar en Toyota Park? Sí. ¿Qué es tu nombre? No quiero hablar. ¿Cómo te llamas? ¿Lindsay? ¿Tienes un novio mexicano? ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Julián, ¿y tú? Me llamo Lindsay. Se ha formado una pareja. ¡Estando colocada elcito! Ok chicos, no, 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 no. No, no, no. No quiero. No quiero, no quiero. No quiero. Ok, ahora, dame una. ¡Ay, dame una. ¡ myśla! ¡Ahhh!